Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Fuerza Adictos Vamos con el episodio número 9 Y pues bueno chicos, vamos a continuar Estamos justo donde nos quedamos, justo ahí Y vamos a continuar, estamos sentando a Gimelia Y ahorita vamos a ir a entregar a... ¿Cómo se llaman? A la amiguita Y pues bueno, es una buena... Es una buena estrategia, es una estrategia bastante obvia El entregar como si fuéramos lo bueno Y ahí a la mera hora ya estando adentro ¡Pum! Atacamos Comandante, capturamos el Mina Muy bien, tal parece que no se equivocaron Parece que los rumores sobre la capacidad de los caballeros del dragón rojo son verdaderos Comandante, ya cumplimos nuestra parte del trato Cierto, arreglaré un encuentro inmediato con los prisioneros hasta entonces ¡Qué impresión! ¿Capi? Este... este está muy bien disfrazado ¿Qué? Es muy poderoso, pero difumina su magia No estaba segura hasta que se me acercó así ¿Quieres decir? Sí, aquí el comandante Es un gran y asqueroso demonio Lo corto Ahora sabremos con certeza Está usando su magia de reserva Se ve... se va a transformar Mis ojos, este es... Oh, mi emblema está doliendo Rompiste mi hechizo de transformación Ah, esta es la amiguita de Aeon Este es un demonio Vaya, con que se aliaron con el Mina Muy bien Estaba intentando evitar combatirlos hasta haber completado mi misión ¿Eres un señor de Aeon? Así es, soy Gu... Gu... Guiureye Una gloriosa multienmascarada ¿Dónde está el verdadero comandante? No me digas que... Qué mal Me estaba encariñando con esta forma Ah, ya lo sé Ahora me convertiré en la capitana Ludmilla Vela Y genial, justo aquí mi tipo ¿Qué ocurre? Su voz de repente suena como la voz de un niño Pero Misha también es increíblemente encantadora Decisión de... Decisiones, decisiones Ahora suena muy vieja Qué... qué tenebrosa Ja, 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 ja Tantas opciones para escoger Ven a... van a atacar Oh... Lo que me gusta es que los jefes están pesados Pero... Normalmente están solos O sea, no... Bueno, ahorita pues el poder de ella era sacar monstruos Pero no es como que sea el jefe Y con un montón de... De súbditos y acá Eso está bastante molón Esto sí va a estar complicado Porque estos cabrones aguantan chido, eh Uh... Uy, ay, ay, chavos Mejor le... Voy a intentar Voy a intentar a ver si se puede morir Antes de que nos ataque Ah, no mames Si se cura un putero Pues sí salió bastante bien lo que hice, eh Muy bien ¡Ah, la virga! Déjenme revisar Oh my god Vean todo lo que baja, chavos A ver si la logramos matar Antes de que nos mate Uh, sí la matamos Pues no estaba... Bueno No me quiero confiar No quiero... No quiero salir de hablador Antes de... No vaya a ser que... Que ahorita nada más sea como que la primera parte de la pelea Y que tengamos que pelear con ella Muchas veces más Entonces es mejor no confiarse Hasta estar bien seguros De que sea la... La última Pero bueno, a ver Hasta ahorita Logramos salir victoriosos acá Pero no creo que la hayamos matado Sinceramente No lo creo Ah, sí lo sabía Ah, no Pues sí le herimos bastante Parece que el emblema carmesí Ha aumentado su poder Desde el último... Desde mi último reporte Los ojos de Finn Están irradiando Una inmensa cantidad De poder mágico Con que este es el poder Del emblema carmesí Capitana Vuestro plan para atacar al líder Ha funcionado No podríamos haberlo hecho Sin Elmina Son unos tontos Si creen que me pueden derrotar Así de fácil Lo sabía Teníamos que seguir peleando con ella Era obvio Ah, mis ojos Elmina ¿Dónde está ella? No estoy segura Difuminó su magia otra vez ¿Habrá huido? No Ya casi la tenía Pero esta herida Incluso siendo una princesa de Aeon Necesitará tiempo para recuperarse Capi Vamos a las celdas Es nuestra oportunidad Para liberar a los elfos Eh, no hay guardia cerca Esta será más fácil De lo que yo Uff Jimmy Bokota Finn ¿Estás bien? Aquí hay una especie de pared invisible Es una barrera Eguida Y una muy fuerte Es el único camino hacia las celdas ¿Podemos atravesarla de algún modo? Esperen Parece la misma clase de barrera Que encontramos en el reino de Reia ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Rizete? Sí, creo que esta es la misma Creo que es la misma ¿Qué planean ustedes? Se necesita una magia poderosa de cancelación para romper esta aegida No te preocupes, Rizete puede hacerlo Ahí va Sus ojos brillan con color azul Este es el emblema celeste de Riz Lo logró Con que ese es el poder del emblema celeste La luz guía Es hermosa como la luna en una noche despejada Gracias, Rizete Muy bien, sigamos Somos de los caballeros del dragón rojo de Renglan Venimos a rescatarlos Rescatarnos Nunca soñé que este día llegaría Jefa, estamos a salvo Gracias por venir por nosotras El hecho de que estén aquí Significa que saben por qué nos apresaron Jefa, ¿sabe algo acerca de Halen? Lo siento, no sé nada En serio, comprendo Comprendo que no le digas nada a los caballeros Pero esta gente te salvó la vida Es la verdad, lamento decepcionarte Eso me suena bastante sospechoso Elmira, no importa Concentrémonos en salvar primero al resto de los prisioneros ¿Estás seguro? De verdad, quiero saber más acerca de Halen Pero primero debemos ayudar a los demás Tienes razón Jefa, usted viene con nosotros La descortaremos hasta la salida Lo siento, gracias Todos apresúrense Rápido, por aquí Muchas gracias, pensé que nos pudriríamos allá No te preocupes Los llevaremos de regreso a Neshele Fin, ella es un demonio Maldito sea tu olfato, Elfa Wirele Elfa, realmente has trastornado mis planes Me he esforzado a usar todo mi poder Yo soy la consejera del emperador de Aeon ¿Qué sucede? De repente su magia se volvió mucho más poderosa Es exactamente como le pasó a Ossia Se ha transformado Ya me decidí Ya me decidí Tú serás la siguiente A quien le quitaré la piel Mi siguiente actuación Será fin Mi siguiente Actuación será fin Elegido del Emblema carmesí Lo siento, Wirele Pero este es tu último acto Oh, demonios Esto no pinta bien Es antipoción Es antiveneno Y el veneno es la madre más fuerte que tengo Le bajo demasiado poco Ok Ok Puta, es que es antiveneno Pues atacamos a todos Ah, necesito 4 y tengo menos ¿Te curaste 2 mil? Ah, su madre Creo que aquí ya me topé contra pared, chavos No sé qué piensan Pero creo que aquí ya me topé contra pared Vean lo que te bajan Lo que te bajan no tiene madre Ok Ok, ya destruimos una Siguen siendo contra veneno ¿Fallé? Primero estoy tratando de matar a sus A sus aliados Muy bien Muy bien Muy bien Parece bien Ah, no digas mamada No sé por qué lo imaginé Chicos No sé por qué me imaginé Que iba a pasar esto Eso quiere decir solo una cosa Eso está demasiado cabrón Ah, vean esa mamada La cagué porque tenía para haberlos matado allá Pues voy a intentar Voy a intentar matarlas todavía Voy a volver a intentar matarlas Pero Creo que ya tengo una idea De cómo se matan Creo que lo más obvio sería Pensar matarlas al mismo tiempo Es decir Les tenemos que pegar Y matarlas al mismo tiempo Es como Es lo que tenemos que hacer Lo único malo es que siempre tenemos que andar viendo La ley El ¿Cómo se llama? Ah, no le podemos dar acá No, pues es lo mismo Le doy acá No, aquí es para ver lo que ya habían dicho No, pues sí tengo que Tengo que acelerar Me hubiera gustado Haber apretado el abatón Para brincarme todo el texto Y entrar directamente a la batalla Pero creo que no se puede Creo que ya sé cómo los voy a matar No mames Es que soy un verguero cada vez que pierdo Ok Pues bueno Ahorita Vamos a ver Cómo nos vuelve a ir Tengo una idea De cómo se mata Ok 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 No mames Pero es que no puedo Puta Me mataron a dos al mismo tiempo Chavos Es que si las No pasa Ok Ok Ahí está Mmm También creo que ya Creo que ya vi otra cosa Estoy un poco callado chicos Porque la verdad Estoy tratando de descifrar Cómo se mata esta amiguita Y creo que ya sé Creo que ya vi Creo que ya vi cuál es el problema A ver No, ¿qué estoy haciendo? A ver, la mato ¿Qué? No, 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 no me tienes que estar jodiendo A ver, ¿qué hace? Una habilidad que está lista para ser utilizada Furia superviviente 25% de bonus de ataque Si el HP de esta unidad Está en 50% No, sin comentarios Esto ya Lo volví a perder chavos Esto sí va a estar Un poco complicado Después de esto Lo voy a volver a intentar Y si veo que no puedo Unas cuantas veces más Y si veo que no puedo Pues voy a tener que ¿Cómo se llama? Que dejar el episodio Para empezar a pensar bien La estrategia que voy a emplear Voy a tener que empezar a subir A otros personajes Que tengo a nivel bajo Los voy a tener que empezar a subir No me queda de otra Ya es lo que les decía yo Te llega un momento En el que te topas contra pared Y no hay mucho que puedas hacer Lo único que me caga Y que me jode Es que cada vez que pierda Está chido que no te regresen tan lejos Pero tengo que volverme a chutar Todo otra vez No, esto pasa demasiado lento Esto es para automático Pero pasa muy lento Pasa más rápido así Ok Ahora puedo apretar el botón 1 Y pasa más rápido Ya ves raro que Esa amiguita es bastante astuta Creo que ya sé lo que tengo que hacer Chavos Creo que ya vi cual fue mi error Ok Ok Esta amiguita tiene guardia Y como tiene guardia Pues la tengo que matar a ella primero Es que creo que El punto débil es Tengo que matar a No, hace ratito Maté a la de en medio Y esta puso los dos A lo mejor tengo que matar primero A su A ver Si voy a usarla con esta Bueno Bueno Esta vez vamos a matar primero A las de acá ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Rabia de superviviente Rabia de superviviente Ah, no, 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 no Me tienes que estar jodiendo No, no puede ser ¿Por qué pasó ella primero? ¿Por qué pasó ella primero? Ajá Ajá Pues bueno chicos Estoy callado Porque ando viendo ¿Qué pedo? Sí, lo sabía Sabía que vuelven a crecer Eso quiere decir que Sí, debo de Debo de hacerlo como estoy pensando Creo que el acertijo es bastante fácil Matar a una Y matar a las otras dos Al mismo tiempo Esa es la Como que la tirada ¿No? Eso es como que lo más obvio Pero primero debo de matar a una No, esto está cabrón Y está bastante chido Porque los enemigos de este juego No son como que digas Tú es que son muy difíciles O son como que Si se da cuenta Porque el enemigo No te baja tanto Lo que tiene este enemigo Especial Es que es un enemigo Que como decirles Que es complicado Porque es como que Hay que Como que hay que Descifrarle Cómo matarlo O sea Tienen como que Sus truquitos Porque no es como que Dijeras tú Ah no manches Te baja al extremo Sí baja decente y todo Pero no baja tanto Lo que tiene Es que tienen sus mañas Tienen trucos Te vuelven a crecer Vuelven a crecer Ahorita en este caso Entonces es bastante obvio Que el truco sería Matarla Matarla al mismo tiempo Tengo que derrotar a la primera A las otras dos Bajarle lo suficiente De vida Pero creo que ya vi Lo que hice mal Creo que ya veo Lo que hago mal Ok Creo que ya estoy viendo Lo que estoy haciendo mal Creo que primero Porque no son muchos personajes Los que tengo Que No son muchos personajes Los que tengo Que Cómo se llama Que atacan a todos Mis equipos Creo que primero Debo de meter A los que no atacan Es que luego se cura Vean Así de rápido Nada mal Bueno No 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 Creo que ya vi también que hice mal Esto está complicadillo Rompe guardia No, 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 no Me tienes que estar jodiendo, chavo No, pues ya me mato A ver si salgo de la batalla Ah, pues es más rápido salir de la batalla Y volverla a cargar Pero bueno chicos, yo creo que al final no voy a poder pasar Ya me trabé contra pared Ya a pesar de que tengo casi el nivel máximo Mis personajes Ahí truco Ay, otra vez la cagué Chinga madre Otra vez la cagué Porque creo que Yo no sé por qué tengo el sentimiento Que para matar a esta amiguita Tengo que guardar a mi A mi osito Y a mi Berix Al final Porque ellos son los que atacan al mismo tiempo A todos Ok Creo que ya sé Lo que voy a hacer Ok Ok Está bien amiguita Ahí está Ya con eso eliminamos una molestia Puta madre Él me mató a dos Ahora ya con esto Ok 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 Ataque a todos Acelerar aliado Tengo que acelerar a la ranita Siento dos Tengo que acelerar a la ranita Ok Tiene inmortalidad Si no se curan Ya la hice Ok Ah se cubrió Chicos Se cubrió Estuve tan cerca Ah huevo Todavía tengo afín No Pero tiene inmortalidad Oh Que perra Que perra Estaba tan cerca Pinche inmortalidad No digas mamada No digas mamada Chavos Estuve super cerquita Pues bueno Vamos a Ok Ok No Pero es que No manches A ver ¿Cuánto dura la super ¿Cuánto dura la guardia? Esta unidad Esta unidad desvía Cualquier ataque enemigo Dirigida a uno o dos aliados No desvía habilidades Que no causen daño No Pero es que Esta mamón Cualquier ataque Que vaya dirigido A esta Le pego aquella La mato Y vuelve Y vuelve Y vuelve a sacar Dos la otra babosa No Pues ya valió madre Si A huevo Ah Mal descifrado Estuve demasiado cerca Chavos De pasarla Demasiado cerca Después de esta Quiero intentar así Como tengo esta unidad Así Pero si no Yo creo que Si voy a tener que meter Primero a la ranita Y al otro Ya vi que el truco Es matar primero Ya vi que el truco Es matar primero A la de hasta abajo Porque la de hasta abajo Es la que tiene Lo de la Ya me di cuenta La de hasta abajo Es la que se pone el escudo Las otras dos No se ponen escudo Entonces hay como que Diferencias Hay que ir viendo Más o menos Como esta el pedo La primerita De hasta acá abajo Siempre se pone escudo Por lo cual Hay que matarla De primero Las otras dos Como no se ponen escudo Pero una de ellas cura Entonces es un poco Complicado Esta siempre es la que Se pone el escudo Así que esa La que hay que matar Primero Y siempre hacen Los mismos Como se llaman Siempre hacen Los mismos Movimientos Los enemigos No digas Mamadas Como le hace Maldita sea La verdad es que Quiero intentarlo Un buen rato Chicos Yo así me la llevo Intentando un buen ratote Pero si me está costando Algo de trabajo Pero bueno Ustedes ya van a ser Testigos Como lo voy a Pasar Cuando lo pase Voy a tardar Un buen rato Pero ni hablar Quiero que ustedes Vean La historia Tal cual Como me la voy a pasar Con las veces Que pierdo Con las veces Que me lo paso Me va a costar Un buen rato Pasarme esta parte Pero vamos Poco a poco Descifrando El acertijo Ahorita ya vi Que es lo que No debo de hacer No debo de atacar A las cuatro Al final Porque hace rato Si recuerdan Pude matar a la chava De hasta acá abajo Sin que me hiciera El Ok 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 Quiero regresar Porque tiene como Un rayo Quiero revisar Que es ese rayo La unidad recibe Otornimiento Que iba dirigido A un aliado Ya ven Cuando yo ataco A los cuatro Es cuando me devuelve El poder Entonces es un poco Raro Exactamente Se repitió La misma escena De hace rato Esta habilidad Que hace Estado La próxima vez Que un enemigo Ataque a varios Objetivos Aliados Incluyendo a esta unidad No afectará A estas últimas Este estado Será eliminado Si esta unidad Es dañada Por otros estados Ok Ok Muy bien Entonces ya vimos Como esta el pedo Ya vimos Que cuando tiene Esa madre No le debemos De utilizar Tardé un buen rato En darme cuenta Pero esta amiguita Es la que cura A ver Ok Ok Voy a pasar El chiste Es que no se me muera Este chavos Ok Pero es que Estas amiguitas Vuelven a invocar ¿Cómo se llama? Ahí está Muy bien Todavía Esta ya no tiene Esta ya se muere Pero esta No tiene ninguna De las dos Ok Creo que ya la maté Chicos Le quito la protección A huevo A huevo Me costó un huevo Chicos Pero logramos Descifrar el acertijo Bueno Yo le llevo acertijo Porque yo ya sabía Que realmente No es que estuviera Tan difícil Pero era cosa De ir viendo Cómo matarla Nos costó Nos costó muchísimo Nos derrotó Un chingo de veces Pero la logramos Vencer a la loca Esa luz Se rompen Mis máscaras Se rompen La Abadesa El caballero El aldeano El elfo El cult ¿Cuál es mi rostro? ¿Será este o aquel? No puedo recordar ¿Quién? ¿Quién soy? Pues bueno Ya aquí tuve que meter Un poquito más de estrategia No obviamente Como les digo Ya me obligaron Pero pues no tanta Tampoco fue algo Tan complicado Pero si me costó Trabajo Lo logramos Fin Eso estuvo increíble Fin Con que este es Tu emblema El poder para derrotar A los inmortales Príncipes de Aeon Por fin Estos niños Podrán vivir En paz Hola a todos ¿Regresaste a los niños A Nushele? Sí Ya me liberé De mis deberes Maternos De nuevo A mis días De vagabundear Libremente Sí Libremente Elmina ¿Segura que te quieres ir? Esos niños de verdad Confiaban en ti Sí Se los pides Con seguridad Los elfos de Nushele Te darían la bienvenida Nah Solo con verlos Sonreír Ya es suficiente Para mí Vaya Elmina ¿Consideras usar Ese don tuyo Para el bien De Erden? Tu mérito Está más que comprobado Himelia Dijo que Perdonarían Tus crímenes Gracias Pero yo he hecho Un montón de cosas De las que no Estás enterada He cometido errores Cuidar a esos niños Era una pequeña parte De lo que hago Para enmendarme Pero todavía No puedo Caminar bajo el mismo sol Junto a personas Como ustedes Bueno Ya me despedí Es momento De marcharme Mientras existe El pandemonio Cosas como estas Seguirán sucediendo Más niños Podrían ser Separados De sus familias Él tiene razón Por eso Es que Estaré Listo A ayudar Si algo Así ocurre De nuevo ¿Y qué hay de ti Elmina? No vas a abandonar A personas Niños En peligro ¿Verdad? Ya sé Que intentaré Ser yo Por supuesto Que no Los puedo abandonar Elmina Elmina La capitana Esvera Suspiro Está bien Lo haré Los ayudaré Eso es lo que Querían escuchar Pero Pero no se Cuando las cosas Se compliquen Ya les advertí Que tengo Un pasado Bien oscuro Todos tenemos Algo en nuestro Pasado No eres la única Elmina Bienvenida a la unidad Especial para el Pandemonium Gracias Elmina Pareces que contamos Con una nueva aliada Buen trabajo Teo Bienvenida a bordo Elmina Increíble Todos ustedes Oh Casi lo olvido Fin Tengo un mensaje Para ti De la jefa De Neusele Para mí ¿Cómo era? Elegido carmesí Puedo guiarte Hasta Calen La erudita Si así era ¿Qué? Capítulo 4 Completado Mantén pulsado En el icono Para ver más Información Continuar Capítulo 5 La verdad A veces Se hace que este Es el penúltimo Capítulo A veces Que son 6 Capítulos Y así Concluye El reporte Del mensajero La capitana Ludimilla Y Lady Astrid Firmaron Un tratado Con Himelia En el sentido De mantener Como secreta La información Acerca de este Incidente Me sorprende Que Ludimilla Por no hablar De la amistad Misma Astrid Accedieran a hacer Algo Que las obliga A ocultar Sus logros La capitana Ludimilla Lady Astrid Y toda la unidad Especial contra el Pandemonium Son un ejemplo Máximo de la caballería Estoy orgullosa De pertenecer La misma orden Astrid Se está convirtiendo En una molestia Señor Y que hay De Calen La erudita Si, si señor Ha habido Algunos avances En el asunto Ya veo Dime más Los aldeanos Regresan De regresaron Que bueno Que el lugar Se ve mucho más alegre Ahora Esperaré afuera Mientras acaban Con sus cosas Elmina Saluden a todos De mi parte Es un poco extraña ¿No es cierto? Bueno Aunque yo no puedo Decir nada Hacemos buena Vamos donde la jefa A ver Que nos Puede decir Si señora Muchas gracias Por venir hasta aquí Se ve bien jefa Así es Gracias A su ayuda Lamento apresurar Las cosas Pero deseo Saber detalles Sobre el mensaje Que envió Con elmina Por supuesto La verdad Es que si no conozco A Callen Pero olvidé Que la conocía ¿Lo olvidó? Si Después del último Pandemonium Callen Me encantó Con un hex El hechizo Se rompería Cuando se cumpliera Cierta condición Fui yo Quien lo sugirió Para que su investigación Permaneciera oculta Hasta el momento adecuado Y así Cuando apareciera La persona indicada Poder guiarla Hasta ella La persona indicada El elegido Carmesí Vi como usaste Tu emblema Para derrotar A la señora De Aeon Sentir su poder Fue la clave Para liberar Mis recuerdos Yo debería Haber sentido El poder Del emblema Incluso Cuando no estuviera Activo Pero Tan largo Hechizo Hechizo Adormeció Mis sentidos Por eso Cuando activé Mi emblema Le dio El empujón Que necesitaba Para recordar Pero si Los demonios Supieran Como buscar Información Acerca de Callen Con los aldeanos Eso significa Que saben De la existencia De su investigación Pero como No se donde Obtuvieron Tal información Pero a lo mejor La propia Callen Si lo sabe Pueden encontrarla En la aldea Elfa oculta De el vent El ven lent O algo así Si el camino Se abrirá Solamente Para ustedes Ah ya terminaron Si Y ya sabemos A donde necesitamos ir Por fin Podremos conocer A la legendaria Callen Donde está En algún lugar Peligroso En el bosque De las hadas Que Es en serio Este es la aldea Oculta Llamada El ven lent La jefa De la jefa Dijo Que es el bosque Nos guiará Que el bosque Nos guiará No perdamos tiempo Partamos Hacia el bosque Inmediatamente Nuestra amiguita Es tres estrellas Ok Voy a dejarlo Hasta aquí Chicos Vamos a dejarlo Hasta aquí La gente de Nushele Está ocupada En la reconstrucción Deberíamos continuar Pues bueno Lo voy a dejar Hasta aquí Chavos Espero les haya gustado La verdad es que Tarde bastante Y me trae bastante Con esa jefa Pero afortunadamente Logramos derrotarla Logramos vencerla A uy uy Y pues bueno Lo vamos a poder Continuar ahora Vamos a ver Que tal nos va Y pues bueno Chicos Espero les haya gustado Este capítulo Si les gustó El video Manita arriba Si no Manita abajo No importa Me va a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos A ver Desde el canal Si les gusta Juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado Muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Y más que decir Que tengan Una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye Bye